Te mando un mensaje cuando llego Te aviso No me lo puedo creer, me tocó el loquito No ¿Qué hacía el loquito? ¿De el H? No sé Nadia sabía que tenía las fotos Veníamos a Rebeca Veníamos a bajar cuando la censura y escuchábamos música Pero música así como re pro Bajamos y el loco Un bolicheraje Con la puerta abierta La música no era tuyo ¿Qué es eso? Sí, con los jeropales ¿No cerró la puerta? Ya no aguantó ¿Pedieron una limusina? Y encima después te estaban discutiendo qué boliche era más grande si Arta o ya fue y él se metía y decía No, 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 para mí Yo les digo que Bueno Ya no vamos ¿Eh? Todo bien, pero se van yendo ¿La visita tiene sueño? A mí iba a decir si no me lo acordaba Le quiero un hombrilán para disfrutar Ay, es que bueno, se toquen acá y yo voy al baño Ay, te vas a ir adelante Ay, te vas a ir adelante Ay, yo también quiero ir al baño Toca algo, dale Ponle en andado Tómate una dosis de chaval Ponle en andado Ponle en andado ¿Qué es ahí, Manu? Ayuda a doblar, pero qué? Diferenciar, ayuda a doblar Pero en terrenos despejados se traba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gira más, le cuesta mucho ¿Qué es eso? Ay, yo creo ¿Querés la carpeta le va a quemar? Es que me voy a quemar porque te he pegado en el like No, no, no No, no, no No, no, no Quiero cantar, churro, dale Así que acá se le querías pegar Dale, quiero cantar Dale, vos, qué querés cantar No sé qué saben Ah, vos decías Tira una canción Tira una canción cualquiera Si no sabe, cante Casi se me van a dar Esa No, eso es como ¿Cabrana? Para ir a bailar ¿Puedo lo de esto? Sirio a rolar Sirio a rolar Sirio a rolar Sirio a rolar Yo dije, Sirio a rolar ¿Qué hacés rolar? Era otro Era otro Era otro ¿Qué sabes de rock nacional? Yo no sé nada de rock nacional Este va a ser El renco Este es el renco El tiempo ya El tiempo se... No me sé la letra Ah, entonces... ¡Tócame fuera! ¡Vale! ¡Tócale una curia! ¡Vale!